Bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos probando Assassin's Creed Valhalla y vamos a ver qué tal corre en nuestro equipo. Mi equipo es un Inspiron 7000 tiene una Core i7 7700HQ una 1050Ti de 4 GB, 16 GB de RAM DDR4, un disco SSD de 250 GB y un disco mecánico de 1 TB y bueno, ahorita estamos haciendo un asedio vamos a... tenemos que aquí saquear esta aldea enemiga y pues la verdad que el juego corre bastante bien, lo estamos corriendo en una configuración media alta y pues en los pueblos es donde más se resiente el juego los pueblos es donde sale a ver muchos personajes pues se resiente un poco pero pues la verdad es que nada tampoco hay que preocuparse básicamente llega a dar bajones hasta los 30 FPS pero... pues regularmente se mantiene entre los 45 y 50 FPS más o menos vamos a buscar enemigos, ahí va uno vamos a asesinarlo a ver si podemos brincarle encima pues no, no pudimos hacer el asesinato aéreo la verdad es que... un juego muy bueno, eh muy entretenida toda esta cuestión nórdica si te gustan los juegos tipo... eeeeh... tipo Zelda, tipo... God of War, The Witcher sobre todo con esta temática vikinga, pues... compañero... ja lo quiero escabechar entonces si te gustan estos juegos con estas temáticas pues estos juegos van a ser... este juego va a ser lo tuyo bueno... ahorita tenemos que estar aquí haciendo un asedio tenemos que saquear todo lo que podamos y pues vamos a... hay que llegarle a estos... no, me estoy encendiendo... me encendio, me encendio... me encendio, me encendio... vamos a... destruye esos carros cuáles carros... ah, carros... o no sé o no sé la verdad es un juego bastante bueno entonces no quiero hacer tampoco el video tan... tan largo La verdad es que es un juego Completamente recomendable Sobre todo para todos los que les gusta La temática de De este Nórdica La verdad es que es muy bueno Vamos, voy a encender Quítate, quítate La verdad es que es un juego Súper, súper entretenido Súper recomendable De verdad si les encanta Esta temática Vikinga Pues no No les va a quedar mal este juego Un poco ahí la Un poco el rendimiento Luego en las ciudades baja un poquito Pero no hay nada que con una Configuración podamos solventar Entonces ahorita Déjame ver donde tenemos que ir Pues parece que tenemos que ir Aquí, este es el librito Por acá No quiero hacer demasiado largo el video Solamente les quiero mostrar Que tal corre en mi equipo Y pues déjenme En los comentarios Si a ustedes les ha corrido Les corre bien Les corre mal Estas situaciones Que tal Que tal las ven ustedes Si en su equipo Más o menos Lo han visto Que les corre De alguna forma Pésima Les corre Vamos a agarrar este libro Si les corre Muy bien Muy mal Como lo ven Como corre Comparándolo con mi Con mi equipo Y bueno Pues básicamente Esto sería Sería todo Por este video Déjenme sus comentarios Por favor Suscríbanse al canal Síganmelo apoyando Por favor Den like Este Compartan Y bueno Pues nos estamos viendo En el próximo video